Gracias por el apoyo Dije que no iba a tirar más freestyle Pero ustedes lo pidieron Buscando besos en otros labios Un saludo a Natalia, a Melisa A Dariana, a Abigail Mi rubia Tú sabes No Music en la casa Block Boys Dicelo Eros Kanchi, William Michael Jimito Es una historia verídica Lo que yo canto es real Aquí no hay feca Y como te dije Block Boys Dicen Desde que te fuiste en mi vida Ya nada es lo mismo No quiero que seas feliz No sé si es por egoísmo Como no estoy contigo No quiero seguir pa'lante Pa'l carajo el amor Pa'l carajo ser cantante hablando claro Tengo un archivo lleno de cartas Por ti cierre Facebook Por ti dejé la pauta Que tengamos una historia Como Romeo y Julieta Junto en campanilla Corriendo bicicleta No tiene que ser febrero Para darte chocolate A medianoche Bajo la luna Pa' enamorarte Poco a poco Al oído Te canto un par de versos Y a los cinco minutos Se enteró el universo Que la rubia Se reconcilió con el cantante A pesar de los problemas Estaré para apoyarte Decirle a los suegros Hola mucho gusto Yo solo quiero amarla Dejemos los insultos Vamos a conocernos Así que tranquilo Me impulse Para el don Dale café Y para la doña dulce Tú me entiendes Tengo envidioso por montones Pero esto no es la calle Sino por las canciones Mi meta es Que su hija Sea mi esposa Te acuerdas Para tus tiempos Gilbertito Santa Rosa Pues yo también canto Pero como blockboy Si se me olvida la letra Pues entonces llamo a Pinroy Tú sabes mami Eso es del corazón Bebé Buscando besos En otros labios Esto no acaba a ti Todavía falta un chanteo Buscando besos En otros labios Analiza Es verdad Duele Pero la vida continúa No hagas como yo Que iba a dejar de tirar freestyle Sigue para adelante Dice así lo último Los muchachos me dicen Un clavo No saca el otro Tranquilo papito Que tú nos tienes a nosotros Yo sé que la amas Y que nadie la reemplaza Pero solo piensa La discusión de plaza No quiero verte triste Levántate de la silla Olvida sus besos Olvida sus cosquillas Eso es normal Duele los primeros cinco días Después de la semana Ella será la mordilla Sigue tu futuro No vale la pena arrodillarte Cambia el número Y vende la mesa de restaurante Yo te reto A que salgas por la salida Recuerda que el dolor Es la porquería de vida No Ok ¿Sabe? Si no hay dolor en la vida La vida no es nada Ya eso es un símbolo de vida Riega el mensaje No te quites la vida Por una persona Que no vale la pena Sigue tu mundo Sigue Es difícil Pero se puede Gracias por el apoyo Combo No music en la casa Ok No music Nos vamos a quedar con todo Díselo ahí Blockboy 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 Mami I love you Oh my god Blockboy Llevao